Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad No me dejes caer 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 Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo No me dejes caer No me dejes caer Ni siquiera Y es que no te dejo Ni yo No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer No te dejes caer Sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás